...negociando supuestamente la suspensión del proyecto Río Verde, planteado por la ex gestión de Susana Villarán, la gestión anterior de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán. Y este dinero supuestamente se habría utilizado para construir el bypass de 28 de julio. Hoy los regidores han pedido armar una comisión investigadora, un tema que se va a ver la próxima semana en la agenda del Consejo Municipal. Sin embargo, por supuesto que hemos conversado con ellos, pues han sido los regidores del APRA los que han hecho esta solicitud, en tanto el regidor Hernán Núñez ha señalado que va a emitir a la Fiscalía la denuncia penal para que se investigue directamente este caso. Hemos conversado también con la teniente alcaldesa Patricia Juárez, quien se ha defendido de estas acusaciones. Vamos a escuchar qué fue lo que nos dijo justamente. Bueno, nosotros hoy día hemos debatido este tema en el Consejo y lo que hemos presentado el día de hoy es una cronología de todos los hechos. Hemos señalado que la Contraloría General de la República está abocada a este tema y nosotros celebramos que esté efectivamente la Contraloría investigando este contrato que data del año 2009, en el segundo periodo del alcalde Castañeda, porque durante el tiempo en donde se continuó la ejecución del contrato y entre el 2011 y el 2014 se dieron una serie de supuestas o posibles irregularidades que inclusive han sido materia de la Comisión de Fiscalización del Congreso. Ahí se ha determinado, por ejemplo, que habrían llegado coimas de Brasil para evitar revocatoria de Villarán. Esto es lo que dice Correo en su momento. Luego también hay información como que un brasileño habría realizado 18 transferencias al Perú y todo esto dentro del marco del proceso de revocatoria a Susana Villarán. Dinero vinculado a la Bajato habría salvado a Villarán de revocatoria. Esto, todo esto, es lo que queremos nosotros que se investigue, que se investigue por qué se cambió el contrato de concesión que establecía 30 años y se le dio 40 años a los concesionarios, por qué se quitó el metropolitano que se iba a hacer en la vía de evitamiento, cuáles fueron los estudios técnicos que sustentaron esos cambios y por qué se aprobó sin ninguna evaluación previa un trato directo que le reconoce al concesionario más de 160 millones de dólares por no haber entregado las áreas, la liberación de áreas para que se ejecute este proyecto, lo que ha significado y lo que redunda obviamente en el bolsillo de todos los limeños, porque todos estamos pagando en este momento un peaje elevado precisamente por esos problemas que se han generado durante la gestión pasada. Queremos nosotros, somos los más interesados en que se investigue, que se investigue y que lo haga la Contraloría de la República. Ahora, pero el tema puntual es que la señora Segarra ha sido funcionaria del exalcalde Castañeda y lo que dice en su mensaje de WhatsApp es él pide que no firmes el contrato de Río. La señora Segarra ha sido efectivamente funcionaria, pero la señora Segarra desde el año 2011 es una abogada privada. Ella seguramente puede haber tenido algún tipo de tratos o algún tipo de conversaciones con algún cliente suyo. Eso escapa absolutamente de la intervención o de la injerencia de la municipalidad o del alcalde Castañeda. ¿Pudo haber sido sorprendido? Porque no es una persona allegada. A ver, la señora Segarra fue gerenta en su momento. Ella no ha vuelto a trabajar en la Municipalidad de Lima, no es funcionaria de la Municipalidad de Lima. En consecuencia, lo que existe acá es un trato de cliente y empresa. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver en el tema. Es un trato que seguramente entiendo yo que ella inclusive ya ha contestado. Ahí escuchábamos entonces, Mávila, la Teniente Alcaldesa Patricia Juárez, quien...